Al final, un partido que se cerró, que le metió nervio, pero que finalmente le dio la clasificación a Alexandre Guimaraes y compañía, que mantienen el invicto en la Copa Centroamericana, que se mantienen líderes del Campeonato Nacional, para reconocer el trabajo de Liga Deportiva Lajuelense, que ayer sí realizó algunas modificaciones que más adelante podemos analizar. En algún momento estuvieron en cancha Ian Lawrence, Brian Oviedo, juntos en el terreno de juego. Ingreso de Rashir Parkins, la modificación acostumbrada entre Moya y Toril, Toril y Moya. Ahora, sigue faltando Aaron Suárez, que se perderá un poco más de tiempo, una recaída que le afectará para su regreso al fútbol con Liga Deportiva Lajuelense. Ya Fernando Piñar en convocatoria, una buena noticia por ahí, también de que poco a poco será su regreso a las canchas. Una figura importante para esa lateral derecha, que ayer fue ocupada por Carlos Martínez. Pero un resultado, Haric, que mete a la Liga nuevamente en las semifinales de este torneo, es el vigente campeón. Ahora tendrá que enfrentar a la antigua, y el rival del club esportediano será el Real Esteli. Muy buenos días, Haric McLean, en un día de convocatoria de la CL. ¿Qué tal? Un saludo para todos, muy buenos días, que la pasen bien, que disfruten del programa. Pues así es, hoy es convocatoria de la CL. Josimar Alcócer va a estar, va a viajar directamente a Costa Rica mañana, porque se harán de aquí hacia Surinam. Y prácticamente lo legionario, salvo lo del caso de Taylor, que ayer hablábamos con su representante, está en Inglaterra haciendo un tratamiento, pero que no se va a quitar cuatro o cinco meses, no se nos va a quitar, ruptura parcial del ligamento, podría salvarse la operación, pero no de la recuperación, y era el Taylor. Ahora sí es que, de cuatro a cinco meses fuera, me decía ayer Carl Gordon, que es su representante, y que no hay más, que el club lo tiene ahí, en San Inglaterra, en un tratamiento, a ver qué pasa. Pero obviamente, está complicado lo que la liga de ayer cumplió con lo que tenía que hacer. No necesitaba ganar, ni jugar bien, ni abrazar, ni meterle cinco a las comunicaciones, simplemente guardar, y todo el mundo decía que clasificó por un gol. Eso es erróneo. Sacó cuatro puntos de seis, y fue superior a las comunicaciones. Le ganó y empató cuatro puntos, y yo no entiendo cómo algunos dicen que pasó por un gol. No entiendo. Primero, si hubiera metido el gol de comunicaciones, pues tendría que irse a tiempo eso, y habría que ver qué pasa con eso, que no lo hizo. Fue por puntos, y fue superior al cuadro guatemalteco. Así las cosas, entonces, dos equipos chicos, ojalá que los dos lleguen a la final. Espero que le denos a que a la liga, que la liga saque a la antigua, que los dos estén en la gran final de este torneo. Y por lo demás, el repechaje, que tienen que irse a prisa, igual que comunicaciones, el equipo panameño. Así es que los que perdieron y el motagua tendrán que ir a repechaje. ¿Qué tal, Carlos Alberto? ¿Qué va a decir? No, no, nada. No le iba a decir absolutamente nada. Las semifinales definidas de la Copa Centroamericana, y esos partidos de repechaje que, nada más para corregirlo, eso sí, no tienen a ningún equipo panameño, ¿verdad? Es el águila, sí. Es el águila, es el águila contra el equipo de Motagua, y el comunicaciones contra, nada más y nada menos que el Zapriza, en estos repechajes, el playing, le llaman en la CONCACAF. Y lo del Liga Deportivo de la Juerencia, ahora lo venía pensando, y ayer viendo parte de los segundos 45 minutos. ¿Qué diferencia cuando un equipo es tan sistemático? Y hablo de sistemático por lo mismo que decía también Rodolfo. La Liga se está convirtiendo en un equipo que usted sabe muy bien los movimientos, que usted sabe lo que va a hacer, y que en cada posición las variantes se van encontrando, buscando, evidentemente, en la parte física mejorar, pero que no desentonan la gran mayoría, algunos sí desentonan más que otros. Y la otra situación en la Liga es lo que va acumulando en la temporada. La Liga va acumulando el invicto, va acumulando partidos en los que empiece ganando o empiece perdiendo, logra sostener resultados, más allá de si logra remontar un partido, es el sostener resultados, porque ayer a la Liga, evidentemente, en los últimos minutos de partido, todos los balones del Comunicaciones eran al área, y eran centros, iban y venían, y lo intentaban de una y otra forma, y la Liga logró sostener. Y creo que hay una evidencia rotunda en la Liga de que una de sus nuevas virtudes ahora es sostener resultados. Antes, cuando todo el mundo decía, uy, ya cae, ya cae, ya le va a caer a la Liga, porque lo están atacando, lo están atacando, y tome, caía. Hoy yo veo una Liga que no le están cayendo los goles, en momentos donde lo están presionando, donde lo están tratando de golpear, y es algo, me parece, Harry, que es bueno, es positivo, algo más positivo. A Rodolfo, que no le gusta lo positivo de Guimarães, ahí hay algo positivo, ahí hay algo bueno. Hoy todo va a ser lindísimo, hoy es como la fiesta de la alegría, de las flores, y los confites para Guimarães, yo en eso no me voy a meter, si ustedes quieren seguir haciéndolo, yo los dejo. Ayer se lo dije, espere que pierda, por lo menos espere que pierda, para que tenga argumentos, que si no pierde y clasifica, no hay nada que decir, o sea. Bueno, por eso, ustedes no hacen análisis de lo que fue el partido, nada más pasó y listo, todo bien, todo excelente. Yo no lo voy a dejar, yo lo voy a dejar. Estuvo comunicaciones casi, 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 y al final, ¿cómo terminó el juego? No, no, por eso. El fútbol, el análisis se trata de casi, casi, o cómo terminó, porque también yo podría decir, si atacó. No, la liga, si usted le ha hecho su excelente, está perfecto. Nadie está hablando de excelencia, está hablando que si el trabajo defensivo fue bueno, sostuvo el embate de comunicaciones, que eran lo normal, No, es que ya Carlitos vino a dejar la primera flor en el escudo, y ya dijo, más para la liga. Eso es algo, es algo positivo. Sí, 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 excelente. Si oye usted, ¿cuál va a ser la de hoy, entonces? No, 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 es que por eso. No, no, es que yo quiero escucharlo también, ¿cuál va a ser la de hoy de Rodolfo Mora, de ayer, de Liga de Portugal? Más aplausos para la liga, pero ahí me dicen si el programa se trata de eso, para yo venir y hacer la lista el día antes, para tirarle las flores a la liga. Entonces hoy, la lista de lo malo de la liga. Entonces, si es la que usted quiere hacer. ¿Usted cree que todo fue perfecto? Es que yo hoy, si tengo que hacerle un balance del 100% y buscar positivo o negativo y dividirlo en ese 100%, digo, hoy le encuentro a la liga un 90% de cosas positivas y un 10% de negativas mínimas. Sí, sí, sí. Mínimas. Otra vez lo di al Lawrence, por ejemplo, en el gol, para mí va mucha la responsabilidad del lateral y cómo cerró el jugador del comunicaciones, Casas, y convirtió la anotación, por ejemplo, que sigue siendo un yerro que tiene la liga, pero no es un tema, es un tema de volumen, de juego. A la liga le he visto partidos demasiado buenos esta temporada para hablar de eso. Y no la puedo medir por un partido ayer, nada más. No, que a final de cuentas, independientemente, que ha tenido de todo, es que por eso, tampoco puedo decir que ha tenido todos los buenos. Dígame una cosa, lo envisten, se le van encima. ¿Cuál es la virtud? Logró sostener el resultado. A final de cuentas, si usted quiere ver todo lo malo, está bien. ¿Lo atacaron? Sí, lo atacaron. ¿Quién ha visto todo lo malo? No, estoy hablando. ¿Usted? ¿Usted? No, 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 no. ¿Usted lo atacaron? Sí, lo atacaron. ¿Se le fueron encima? Sí. Ni siquiera he hablado nada del partido. ¿Cuál es la virtud? ¿Quién ha visto algo malo? ¿Cuál es la virtud? ¿Sostuvo el resultado? ¿Sostuvo el resultado? Esa es la virtud. No hay nada que hacer y clasificó. Entonces, uno dice, ¿en qué estamos? O sea, es decir, Comunicaciones lo arrinconó. Está obligado, está quedando afuera. De todas maneras, el resultado a Comunicaciones le servía para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Mientras no que ya era el gol para alargar el juego, nada le servía. No, 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 sí. Entonces, vamos a hacer un análisis del partido, entonces yo puedo decirme, me puedo ir con el análisis, ah, lo hizo bien, se defendió bien, aguantó la investida, entonces, en lugar de decir que Comunicaciones atacó y atacó, entonces me voy al lado, se defendió bien. Por eso, vamos a ver lo positivo, positivo. Ayer Cañoto sigue demostrando que tiene el nivel, que fue un excelente refuerzo, que fue un acierto de la junta directiva, de la gerencia, el traerlo a este país, y es de los extranjeros que viene a aportarle y elevarle el nivel a la competencia. Correcto. Después nos vamos al tema del invicto del equipo, es que nadie le gana, nadie le gana, imparable, nadie le gana, ayer necesitaba empatar. Otra cosa, terminó descansando, figuras, ¿no? Algunos. Salió con su equipo, digamos que estelar. Pero al final. No, al principio. No, por eso, al final pudo descansar. O cambios porque necesitaba, pero al final no necesitó que todos jugaran 90 minutos. Bien, excelente la liga. La afición, otro buen punto, buena cantidad de público ayer en el estadio, ¿no? Ah, bueno, qué bien que empiece a señalar cosas buenas. Excelente. Sí, lo atacaron, sí, lo atacaron. Es que era obligación quién estaba bajo el marcador. Pero nadie ha dicho esto. No, no. Usted pelea solo, porque yo no he dicho nada que lo atacaron. Cuando Carlos se le fue a usted, es porque usted solo decía que ganó y que estaba ahí, y que no la pasó bien, que sufrió, que fue su palabra inicial. Pero al final sacó la tarea. No, yo no dije que sufrió. O sea, al principio dijo eso. Dije que fue ajustado. Y al final, bueno, fue ajustado. Digámoslo en 90 minutos. Sí, porque no voy a decir que fue sobrado. No, primero. Fue ajustado, pero lo entiendo porque es la piel tan sensible en decir, fue ajustado, pero, ay, Dios mío, le están atacando a la Liga. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién dijo que están atacando a la Liga? Por eso, pero es que los veo todos en modo defensivo. Usted no le da virtud de nada. Usted dice, ¿Cómo no le da virtud de nada? Pasó. ¿Qué es lo más? Ayer se lo dije con el día, ¿Qué es lo más? Sí, ¿Quién ha dicho lo contrario? Entonces, ¿Por qué está peleando? ¿Quién ha dicho? ¿Por qué está peleando? No, no, por eso le decía a usted, están peleando solos, porque ¿Quién ha dicho algo malo de la Liga hoy? No, pero usted ya viene a hacer señalamientos así. Usted sabe, ay, Rolfo, usted se conoce, por favor, aquí, no es el primer día de 120 minutos. O sea, uno le echa miel a la Liga y entonces está mal. Aquí usted viene y se le dice cosas positivas y usted dice, es que ustedes solo quieren ver lo positivo. Ojo ayer, ayer yo lo analizaba y yo decía, mira, uno dice que va a ganar la Liga y está malo, pero dice que va a empatar y le va a costar y está mal también. Entonces, ¿Cómo es la cosa? Usted nos dice, no, la Liga va a golear hoy. Ah, no, que es malo, porque no, ¿Cómo pueden decir que va a ser fácil? Pero usted al inicio del programa fue sarcástico. ¿Usted va a perder? ¿Usted al principio del programa fue sarcástico? ¿Cuándo hoy no? Ahorita, sí, sí. No, no. Dijo, otra vez, solo lo positivo, otra vez, todo lo positivo. Ah, es que de la Liga solo cosas positivas y yo le hago y le digo, le dije, le pongo el 5% y yo voy a participar. Ese es sarcasma, aquí nos llevamos tres días de programa. Yo voy a participar. Rolfo, aquí. Si vamos a tirar de flores. Yo lo que sí voy es que a mí, ayer, me parece que el resultado era lo más importante antes que cualquier otra cosa y el resultado yo por eso decía desde la mañana no creo ni veo una liga súper solvente, no creo que vea una liga súper absorbente, me parece que va a llegar más a buscar la forma en la que sostiene el resultado y lo termina haciendo. me parece que lo del penal es sumamente ajustado, ¿verdad? Ahí lo del penal que le termina pitando el VAR sumamente ajustado pero el referee se sostiene en la decisión que había tomado y va y lo revisa y dice sí, se sostiene muy ajustado pocas veces a un equipo tico se beneficia de una situación así en otras ocasiones siempre sale perdiendo el equipo costarricense en esta ocasión el referee se sostiene con su decisión pero es que la mano sí le empuja sí, sí y creo que al final de cuentas lo que si hay que algo señalarle a la liga a mí me parece que es de señalar o de revisar es lo endeble que se observa en ocasiones de partido porque uno puede decir sí, la defensa es sólida pero ayer ese gol el hombre que centra primero con una marca raquítica y el que llega a cabecear está a ver no hay nadie cubriendo y el que le llega por detrás le llega a destiempo entonces sí sí hubo momentos del partido donde mucha equivocación regalando pelotas que otro equipo te puede vacunar más pero bueno no lo hizo el comunicaciones entonces perfecto lo de alajuelense en campeonato centroamericano uno tiene que seguir en la misma línea me parece en campeonato centroamericano la liga es muy solvente en campeonato centroamericano aunque el comunicaciones ayer el técnico sale diciendo que se siente muy orgulloso tampoco fue que le hiciera grandes este hay una jugada del palo en la primera parte pero así como que un partido extraordinario el comunicaciones tampoco fue me parece que más bien es la liga la que le permite al comunicaciones sentirse cómodo en cancha pero si la liga quería metía el acelerador y cambiaba la situación de juego si se nota algunos jugadores en la liga mucho menor nivel que otros yo ayer lo decía sarcástico pero lo creo en la narración es que Brian Oviedo en un minuto hizo un centro mejor que el que hacen toda en 72 minutos del partido y a laurens por ejemplo ah pero eso no hay nada que sorprenderse ya pero si ahí vas viendo digamos qué tipo de aporte te pueden dar otros jugadores que quizás no están todavía al 100 en Alajuelense como Brian Oviedo Brian Oviedo llega entra al partido y de verdad hace un par de centros mejores que todo lo que hizo en ofensiva Ian Lawrence en centrar que esa es una de las grandes deficiencias la marca y los centros de por ejemplo los laterales de Alajuelense ayer positivo lo más importante de un lateral si lo de Brian Oviedo y positivo que ya ayer estaba en lista Fernando Piñar para la liga deportiva Alajuelense que es el otro costado donde tampoco la liga tiene un desborde de centros de los de los de los laterales entonces que ahí va ganando Alajuelense va ganando jugadores tiene el chance de partidos como estos darle minutos otra vez a Brian Oviedo para que vaya sintiéndose más cómodo en cancha entonces yo creo que hay mucho 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 positivo más allá del resultado de que el resultado que quizás uno podría decir pudo haber ganado y lo que sea así más allá del resultado lo de la liga es más positivo por su clasificación y por cositas que va ganando como decía antes Oscar Ramírez hay cositas ahí que va ganando si va ganando cositas va ganando gente va ganando movimientos va ganando en confianza y por Copa Centroamericana que esa ha sido mi insistencia Alajuelense por Copa Centroamericana para mí la liga está un escalón arriba que el resto de equipos del área del área ojo no pongo el país porque a nivel país le cuesta más porque a nivel país le cuesta mucho más que en otra competencia pero a nivel del área usted dice el comunicaciones era más equipo que que la antigua por ejemplo ¿verdad? a la liga Pablo perdón pero yo lo hago así entonces usted dice a la liga la antigua no le debería hacer ni cosquillas entonces usted dice sacó a uno de los más complicados ya ahora viene en el camino uno que en teoría no debería ser gran problema pero ya le hizo problemas a prisa sí también pero aquí la situación es que si lo es práctico y sacar el resultado es clasificar estás en semifinales y tuviste la oportunidad de ganarte además de la de la clasificación en semifinales la clasificación a la liga de la conca champions y además este estás ganando minutos para jugadores estás recuperando futbolistas y estás hasta haciendo cambios de jugadores en un momento oportuno para cuidar a unos etcétera entonces mucho ganó que si se le pueden señalar hierros o situaciones específicas sí a mí se me parece que en ocasiones no yo no estoy tan claro en que la liga sea tan en zona defensiva tan consolidada o sólida como decía ahora McLean a mí en ocasiones no yo creo que hay momentos del partido como que se pierde Guimarães ayer hubo un instante del juego donde se voltea a Leo Moreira y le dice directo como concéntrese directo deje salir jugando porque perdían pelota de manera así que no tenía sentido y Guimarães le grita y le dice directo mande arriba dejen de jugar donde los estaba presionando la comunicación y es que porque tiene jugadores que no los dos centrales de la liga que son Gamboa y Manrecar sumado a que los laterales son puras dudas y grandes incógnitas en todos los partidos y es lo lógico si no llega Celso a meterse en la línea de tres para salir con la pelota en el piso tiene que salir largo con Cañoto o con Campos con dos de los extremos porque si no es imposible para la liga salir bien jugando con tranquilidad y lo otro que Pablo quiere ver yo lo veo así de lo que dice Pablo dos caras de la moneda para los equipos ticos para Zapriza la cara en el campeonato nacional y la cara por Copa Centroamericana y así también con la liga y a partir de eso es que yo veo la liga muy fuerte para enfrentar a la antigua y al Zapriza se le complica no por un tema ni siquiera ni de planilla más allá de las decisiones se le complica porque a nivel internacional a Zapriza se le complicó prácticamente que todos los partidos o se le complicaron todos los partidos que tuvo en esta Copa Centroamericana la gran mayoría así que no yo no ya ahorita les cuento por qué y como todos los partidos se le se le se le se le complicaron la liga hoy tiene una cara diferente que le da mucha confianza a sus aficionados de cara al juego contra contra la antigua que la liga para enfrentar a antigua va a recuperar además la presencia ya completa de Iago Falque seguramente estaría prácticamente listo lo de Aarón Suárez por lo menos para el partido de vuelta contra antigua va a cerrar en casa estaría listo Fernando Piñar a la liga se le van a sumar cartas para enfrentar a la antigua así que aún más favorito más favorito todavía en la serie 90 y 10 en la copa si en la copa primero la ni Herediano está encima ni Herediano está encima antigua mucho menos el favorito para la copa centroamericana es liga deportiva de la violencia es el campeón vigente 70-10-10 invito 70-10-10-10-10 claro yo yo escucho mal si si no 10 si yo escuché 10 Herediano estoy reiterando nada más a ver si estás si no se equivocó 70-10-10-10 si el el detalle es que para mí la serie buena de la liga muy positiva de la liga si ya me centro en el partido de ayer no lo vi tan bueno el partido de ayer para mí no fue tan bueno si nos centramos en el partido de ayer en la serie sí la pasó creo que la pasó por la tarea que hizo antes y que falló el comunicaciones en casa pero ayer a mí no 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 me gustó el trabajo del del equipo creo que tiene un potencial mucho mayor y ojo que ha sido el discurso con los tres equipos costarricenses tiene un potencial mucho mayor tiene de los equipos ticos en centroamérica eso de potencial o sea que gane que gane cuál es su expectativa ya ganó afuera nada por eso ya este comunicaciones le ganó en casa por eso pero yo quiero entender que le gane que es lo que espera que es lo que espera de los equipos ticos Rodolfo Mora que ganen en casa todos sus partidos contra cualquier centroamericano hay que golearlos no hay que quién ha hablado de golear es que yo no sé porque usted habla de que el potencial es altísimo ganar es mucho ganar es mucho o sea que le ganen a comunicaciones con ese nivel si usted vio el partido usted vio que son malísimos sí ya le expliqué ya le dije le tiraban las bolas de lado a lado y no la dominaban los pases en salida las entregaban a los lados y pero no venís a quejarte de eso todos los lunes después de la jornada del campeonato por eso el nivel es bajísimo es un nivel bajo entonces no es de potencial es que hay que ajustarse a las situaciones si yo escucho que el nivel es superior uno espera ahora no sé si pedir mucho o es que les duele el corazón o no sé que les duele decir que por lo menos la expectativa era ganar y que sí creo que hay un potencial mayor en el equipo pero también hay que olvidar que también lleva muchos partidos acumulados y si al final de cuentas uno tiene que desgastarse para ganar un juego buen argumento ese lo que pasa es que Jarrick hoy tiene muchos partidos pero en un mes va a tener más todavía pero si hay algo si hay algo que hay yo siento que que no se puede pasar por alto si bien la liga tiene su buen número de aficionados creyéndole al 100% en este momento todavía no es todo el aficionado creyéndole a la liga y y por qué le digo esto ayer el estadio no estaba ni cercano a llenarse ni cercano verdad muchas gracias Chilita este y todavía a pesar de que la liga marcha líder en campeonato nacional dejando puntos que usted sabe que no puede dejar dejando puntos que después le pueden quitar ese liderato y marcha muy bien en torneo centroamericano ayer hablaba con algunos por ejemplo que fueron al estadio y eso gente que fue al estadio y hablo los que fueron al estadio imagínense los que no fueron que todavía hay gente que no termina de creerle al 100% a la juelense porque ayer gente me decía en el estadio ojalá y esta no nos salgan con un domingo 7 hoy verdad es decir ojalá no nos salgan con que hoy pierden la serie como 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 en otras ocasiones pasa que en partidos importantes el equipo no clasifica vean copa centroamericana que en teoría es lo que la liga saca como su trapito de dominguiar y ni aún así sabiendo que ayer se sellaba una clasificación a semifinales que tu archivival quedó eliminado dos días antes ni aún así el estadio estaba lleno y los precios aceptables verdad ni aún así estadio lleno esto a mí que me refleja esto a mí que me dice todavía la liga le adeuda muchísimo a su afición para que su afición empiece a creer ya aquella liga que la afición creía de manera así ojos cerrados de hace dos años que con cualquier cosa ilusionaba a todo el mundo todavía no y si bien hay un buen número que se siente muy satisfecho con lo que hasta ahora está viendo de la liga hay otro buen número de aficionados que todavía le dice no no yo todavía no creo aunque vengan y hablen en medios y en todo lado de que esta es la liga diferente y aunque se escuche no 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 todavía no y siento que es parte de lo otro en lo que la liga tiene que meterse es decir jugadores cuerpo técnico y dirigencia de la liga tienen que entender que les va a costar muchísimo volver a sentir que el aficionado está al cien creyendo en el discurso de lo que ve en cancha aunque lo que ve en cancha no es malo aunque lo que ve en cancha es bueno es por lo que no se cree en la liga es por lo mismo que usted no cree son por los es por los antecedentes exacto por eso pero todo se resume en antecedentes porque por lo que se ve en cancha y por lo que ha sido la liga en este torneo no solo copas centroamericanas sino campeonato nacional cuando usted ve cuando usted ve se tiene que entender que el equipo hoy cuando usted ve no solo es el mejor de centroamericanas para terminar una cosa con lo que dice carlos que no se si no lo vio cuando usted ve pero que de no ver que de no ver por decir cuando usted ve cuando usted ve que el equipo que el equipo tiene chance de sacar ventajas y no lo hace cuando usted ve que el equipo se ve endeble en algún momento de los partidos cuando usted que no es el equipo perfecto cuando usted es que ahí está el punto no podemos entonces venir solo a decir que todo está perfecto no pero nadie está diciendo que no es el equipo perfecto por eso le hacía un resumen ahorita cuando yo digo todo esto yo cuando digo todo esto es porque yo insisto en que es muy respetable la decisión de aquel que no cree todavía y tiene que respetarse el antecedente no porque es que usted le une el antecedente más yerros impresionantes porque si usted me dice que el gol de ayer del comunicaciones que no debió haber sido pudo haber sido en otra jugada y no en esa no es un error gravísimo en un momento de partido donde te pudo haber complicado usted ahí dice empiezan a llegar aquellas dudas de juegos que tenían ya resueltos pero empiezan a llegar empiezan a llegar pero hoy la liga lo solventa ayer la liga lo solventó ahora lo decía del minuto 75 por eso todavía falta que pase más la pelota fue para el comunicaciones todavía falta que pase más que todos los aficionados incluidos algunos que hoy están sentados se estaban comiendo las uñas de qué va a pasar en el partido pero al final la liga les demuestra que se clasifica porque este mismo partido que parece que se le van a complicar ya no se le han complicado por lo menos en este semestre en este semestre no le han ganado este mismo torneo este mismo torneo ya la liga lo ha ganado este torneo para mí para la liga es prueba superada porque con peores versiones de Alajuelense lo han ganado este el de Copa Centroamericana y no me voy muy atrás me voy a la a la liga de de Carevic esa liga de Carevic ganó este torneo iba a decir una palabra pero no lo ganó así caminando caminando ahí muerto en risa con Carevic campeón entonces si me voy a este punto que estoy hablando con usted Serrano todavía falta que la liga le demuestre al aficionado no aquí sino en donde pierde títulos que realmente es diferente porque cuando yo escucho esto es diferente pero todos vimos el partido todavía me falta Pablo ve el detalle yo yo creo que en campeonatos centroamericanos está sobrado pero espérese si es el deano no lo veo sobrado ayer estaban tirando bolas a la cancha en el minuto 80 tirando las bolas a la cancha perdiendo el tiempo suave porque yo siento que la tuve en riesgo el partido realmente en ningún momento la serie no la tuve en riesgo nunca si o si la serie no porque si hubiese hecho un gol comunicaciones lo que pasa es alargue pero no pone en riesgo cuántas veces durante la serie tuve en riesgo la liga yo ayer estaba conversando con varios compas amanudos y lejos de estar en una pura fiesta estaban nerviosos en el cierre de partido yo veo el comportamiento de los aficionados tirando balones a la cancha y entonces ahí es donde va mi exigencia hemos visto grandes equipos llegar al Morera Soto y equipos de muy alto nivel al Morera Soto usted dice Los Ángeles FC claro un pasado donde usted dice respeto porque claro se ve un nivel superior comunicaciones usted lo ve en cancha ayer y la verdad es un nivel muy bajo o sea ese fútbol de Guatemala es un nivel muy bajo y por eso digo no siento que sea un gran pecado exigirle o por lo menos tener la expectativa de que la liga saque este tipo de juegos tranquilo Pablo dice que no que sobraba ayer el partido yo siento que había una gran parte del aficionado que tenía cierto recelo cierto nervio en el cierre de partido porque podía caer un gol del comunicaciones y que no tenían nada ese Casas era lo más bueno que había y era malísimo ni dominaba los balones ese Robles también no no el cubano ese no vio el rechazo casi le asisten en un gol a Diego Campos en un rechazo de cabeza que se la terminaron dejando yo el nivel lo vi bajo y digamos que pedirle a la liga que a este tipo de equipos que ustedes ven un nivel muy bajo termine sin estar perdiendo tiempo y sin eso en su casa yo creo que no está de más pero entonces es como el gran insulto a la liga me apensó a un toque Harvey que es que yo no entiendo algunas cosas pero lo de ayer era un partido de fase directa era una fase final donde es todo o nada para el comunicaciones era todo o nada por más malos que sean técnicamente con la pelota y por más malos que sean en algunos conceptos tenían que ir a buscar el partido y eso que iba a provocar que la liga tuviese que replegarse bastante en zona defensiva y así lo hizo la liga pero no es un tema de que porque son más buenos los de comunicaciones y más malos los de la liga no es que el partido y la obligación del equipo que era visitante ayer en 75 minutos era ir a buscar algo que quería usted al 75 o al 80 un partido de tu a tu todavía que la liga también estuvo de frente y que cualquier espacio le abriera la oportunidad para que no ocurriera un accidente en el comunicaciones y gol de comunicaciones perdón por pensar que ayer podía ser un partido como para la liga así sucede habitualmente en el fútbol disculpen manudos por pensar de que ayer se podía hacer porque si al final de cuentas la liga va a buscar el juego tirando las bolas para perder tiempo tirando las danzas a la cancha si aquí la liga hubiera hecho eso lo que usted está diciendo era buscar el juego que no era su obligación era comunicaciones le hacen un gol lo sacan de la serie y usted va a decir aquí ¿por qué no se lo desguardó si tenía a favor de la serie? es que no va a caer bien nunca o sea la liga hizo lo que correspondía ¿quién era el obligado? comunicaciones ¿quién estaba debajo de la serie? comunicaciones ¿quién empezó ganando? a la Juelense ya hizo el daño entonces ¿qué hace el equipo contrario? y se adelanta al desorden a tirar bolas ¿sabes qué sale? y sobre todo con la obligación ¿qué tiene que hacer? y hacer eso la liga si le hacen un gol le empatan la serie usted viene aquí y dice ¿por qué no se lo desguardo? ¿por qué a riesgo? es lo mismo Harvick del Motagua herediano yo creo que todos sabemos pero por eso pedirle que la serie que ayer al minuto 85 no se estuvieron tirando balones a la cancha es mucho pedir es que son series finales son series finales es lo mismo que el Motagua herediano Motagua herediano perdón por pedirle eso a la liga usted quería señalar el volumen del herediano es que a veces uno no lo entiende algunas veces el análisis es que lo ven pequeñito y que tiene que darse de tú a tú con comunicaciones pero vean las condiciones del partido vean las condiciones que le ve un nivel muy alto que debería de ganarle a esto si por A por B se va a buscar el juego para complacerle a usted le hacen un gol pero si lo va a buscar pero si lo va a buscar es que por eso no es complacerme a mí por eso es que yo aquí no entiendo digamos la crítica digamos que la liga pudo haber ganado sí pero yo no vi nunca la liga cerrada encerrada atrás yo no vi nunca la liga eh tirando tirando pelotazos sí ¿qué pasa en los últimos Pablo lo vio ¿qué pasa en los últimos minutos? es más vio más que yo porque yo las vi las de las cámaras ¿qué pasa en los últimos minutos del partido? lo que es obvio estás en los últimos tres o cuatro minutos del juego ¿y qué va a pasar? cinco minutos del juego los últimos cinco la reposición ¿qué va a pasar? el equipo rival el que está perdiendo necesita irse con todo arriba y el que está ganando la serie que es lógico y pasa en todo el planeta ¿qué hace? se resguarda y aún así tuvo una ocasión más para anotar y fue un error porque Joshua Navarro no pone el centro el pase correcto etcétera pero así como que tirado atrás así como que tirado en el piso viendo a ver cómo se defiende como decían antes como gato panza arriba eso no pasó ayer la liga la pasó tranquilo el partido fue un partido no de trámite usted no estaba nervioso al final no de trámite sino un partido un partido controlable y ya lo decía que en el estadio se estaba viviendo así pero lo que hay que entender son las circunstancias del partido por eso le quería poner el ejemplo de Herediano Motagua porque llega siempre es mejor el Herediano pero es que no puedo terminar no le estamos haciendo lo que usted nos hace todos los días porque llega siempre el recuerdo del pasado entonces ¿por qué es? ¿por qué es que usted termina? no sé si la palabra nerviosa aunque ayer yo sentía que no iba a caer el gol de comunicaciones nunca sentía que no porque realmente uno ve deficiente en ataque a este equipo si no es porque usted le abre un espacio muy grande como el que hizo para que anotara pero de lo contrario no pero si usted queda con la duda mira caerá el gol como en algún momento ha pasado y no, no, no ha sucedido y ya llevan varios partidos donde no sucede pero de ahí a decir que la liga estaba peloteando tirando pelotas no, no eso lo hacen todos los equipos cuando va a terminar un partido pero que la liga ayer no se mostró en ofensivas falso que la liga ayer no se mostró sólido en canchas falso a mí me parece que el mejor del partido fue la liga ¿qué calificación le ha dado usted al partido de ayer? el partido a la liga al partido de ayer no en la serie no hablando de que era un partido bueno no fue yo le doy un 7 si acaso pero bueno no fue es mi punto es mi punto y creo que tiene el potencial de hacer partidos mucho mejor pero en series finales Rodolfo Mora en series finales ¿qué? en series finales usted ¿qué es la prioridad? ¿jugar bonito? ¿hacer un partidazo? ¿o sacar la serie? si hablamos de resultados eso yo ni siquiera lo discuto es que para mí lo mejor por eso es que el listo es no hablemos nada de lo que pasa en cancha está bien si lo que quieren hablar es solamente el resultado es excelente para la liga deportiva la Juelense ni siquiera le hablaría de un 7 le hablaría de un 10 porque tiene aquí es nada más de no y sí y la liga tiene un sí entonces no hay análisis porque si nos vamos al resultado igual que un herediano le doy un 10 porque pasó y eso es todo ¿y de qué se trata eso? listo sí, sí, sí listo ya puede hablar Carlos ya le vamos a dar espacio solo del resultado hablamos si le damos el 10 a la liga dígame una cosa yo le entendería a usted si por ejemplo el fin de semana en la liga va a Santos poner en cámara Carlitos para que vean cómo está regañado yo le entendería a usted si el domingo que juega contra Santos la liga yo lo veo que es un equipo que se queda ahí resguardándose hablamos del juego pero ayer no se puede comparar era una serie de vueltas trajo la bolsa de Popis usted no, en Meneitos también para invitarlo a usted no, para Carlitos para Carlitos ayer le dije espere que lo eliminen cuando lo eliminen habla pero si pasó ¿qué vas a decir? usted le acabo de decir hace 5 minutos si ese equipo a la Juelen se va para complacerlo a usted a buscar ganar las comunicaciones pum le meten el 2 a 1 se van a tiempo se lo eliminan usted es el primero en venir aquí pero es que la liga no, pero es que la liga no tiene que jugar es el primero que hubiera venido aquí a decir hay que saber jugar una serie de días y vueltas una serie de días y vueltas no se hace con grandes partidos sino que se saca yo pienso en serio que hoy lo que Rodolfo quiere igual que ayer es generar un punto distorsionado lo que está pasando porque la realidad en el fútbol es que en este tipo de series siempre hay un equipo siempre hay un equipo al que van a ofender más y que bajo las circunstancias de partido se tiene que replegar como lo hizo ayer la liga pero todos estamos claros lo único bueno de la liga ayer es el pase a semifinal ayer la liga no dejó buenas sensaciones en cancha pero saludos a Pablito Alvarado quien es el líder de mi corazón pero no dejó buenas sensaciones en Guatemala ganando allá si ahí no lo decís pero igual meta la serie meta la serie el campeón con el machillo también dejó buenas sensaciones pero estamos hablando del juego de ayer por eso pero el juego de ayer tiene una serie y la serie tiene dos partidos la semana pasada es que no puede separar una cosa a la otra que deja Carlos hablar de los 180 minutos Harry que es si si no se va a ir me voy y soy feliz también afuera y toda la gente también aquí en los 120 minutos está como Kiko acúsala con tu mamá Kiko póngase serio se ha dicho póngase serio para que sienta el ácido no uno ni hablar no dice ah bueno bueno ya ya aquí no es para llorar hoy está un poco de caldo de su propio como es de su la misma de su propio chocolate no sé cero Carlitos Ebrano usted en general que le parece ya le dije no no ya es que ya lo dije no pero es que de lo que ha dicho incluso es que usted no ha puesto atención seguramente voy a reforzar algunas situaciones de Pablo repito yo lo que tengo claro de Pablo es que solo se fija en los antecedentes y se basa todo lo de la liga en antecedentes el presente no lo está midiendo no está mal lo suyo va a asimilarlo lo que pasa es que tiene una expectativa altísima saludos a Daniel Mata Daniel Mata Daniel Mata últimos capítulos por campeonato nacional por eso pero es un partido de ayer y fue un partidazo de la liga cuál fue su calificación Pablo le dio un 7 cuál es la calificación de la liga ayer de la liga un 9 es que usted me preguntó el partido sí sí por eso de la liga el partido de ayer el partido de la liga porque clasificó sí sí entonces son dos cosas usted me dijo el partido ok a la liga yo a la liga no le doy el 10 porque jamás el partido de la liga ayer un 9 no yo le doy un 8.5 todavía un 8.5 porque le falta mejorar usted cuando le da no yo sí le doy un 7 entonces es que yo creo que porque pienso que tiene un potencial mucho mayor o sea porque le he visto partidos sobrados y ayer el rival era básico pero en fase final en fase final un partido de vuelta un partido de vuelta en una fase final donde ya traes un resultado claro que te genera o te puede generar una consecuencia no te parece que los duelos no pueden ser tan 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 disparejos si eso es lo que tantas veces le hemos dicho a la liga que lo que tiene que sacar es los resultados no ser visible pero lo que pasa y ahí es donde por eso es que yo no puedo imaginar que la liga ayer hubiese llegado a tener 10 remates en la primera parte 10 en la segunda el freno que yo pongo es que ya esto esto ya lo hemos visto sí el Copa Centroamericana ya lo hemos visto entonces ¿por qué digo que sí todo bien? porque ya digamos hoy Guimarães no está haciendo algo que otro entrenador no haya hecho ya con la liga deportiva de la Juárez si me voy a entender entonces en este caso lo de la liga es de aplaudir sigue siendo un buen equipo sigue siendo un equipo el mejor del país en Copa Centroamericana perfecto pero ya es algo que hemos visto mi punto con la Juárez y a donde yo quería llegar con que todavía no todo el manudo está convencido al 100% y lo sé porque lo conoce uno porque uno conoce manudos porque uno escucha los manudos todavía van al estadio y algunos van al estadio 100% felices con los que están viendo con los que están viendo en cancha y eso también es de aplaudirles y de reconocerles pero hay una gran mayoría que es la que no va al estadio ¿qué mayoría? la gran mayoría es que al estadio van 8000 ayer lo que eran eran 8000 personas según el registro que hace con CACAF bueno muy probablemente más las regalías y todo eso podría haber andado unos 10.000 sí pero si fuera tan marcado no hubiesen llenado de clásico pero todavía hay una gran mayoría de manudos que siguen creyendo que a la liga hay que dar hay que ver hay que ver para creer ¿y qué es lo que tienen que ver? que gane la fase regular lo primero para la liga no es opción no ganar la fase regular desgraciadamente esto es así si usted no gana la fase regular en la liga es un fracaso ¿por qué? porque ya tenés la papa en la mano y si la perdés es porque dejaste ir resultados ¿dónde? como el de Pérez Celedón que no fue un buen resultado como el de Santana no fue un buen resultado el de Punta Arenas no fue un resultado bueno el de Zapriza en casa no fue un resultado bueno entonces ya he visto ese ver para creer aquí hay dos compañeros que son el estandarte de eso o sea Carlitos decía que con Karevick iban a ser campeones nacionales tenían todo para hacerlo y vea como quedó retratado se mide el presencia de la liga entonces por eso vamos a la misma discusión de siempre con usted en 120 minutos esta discusión es de hoy que es 4 de octubre es de 2 de octubre en septiembre en julio en mayo en todos los meses siempre que hablamos de la liga quiere ir a buscar la fase final entonces no hablemos de la liga con usted pero por eso no se hable de la liga con usted no se le mide el presente que estoy completamente de acuerdo con esa prudencia porque Carlitos digo el camino correcto es Karevick Karevick nos hace campeones y todo lo demás que es ser imprudente decir que el presente de la liga es el mejor en el campeonato decir que el presente de la liga en la temporada es el mejor en el campeonato ya la liga superó esto de que de que los partidos no los termina o criticar a los que no creen no pero lo está criticar a los que no creen que van con calma va por el camino está respetando va por el camino hasta ver para creer que es lo que yo estoy hablando es respetable a los que no creen pero si usted ve el día a día claro va bien o sea va bien primero va por el camino pero cuál es lo nuevo va bien remontando nuevo antes no remontaba empezaba perdiendo y terminaba perdiendo hoy por lo menos usted dice empieza a perder un partido contra quien sea y por lo menos eso viene del torneo pasado con Guima igual y Guima y no podemos olvidar que Guima fue el que perdió el torneo pasado también entonces a ver no le quitemos así como se le tiran las flores no le podemos quitar alguna responsabilidad el torneo pasado fue 80% quizás responsabilidad de Carevic y 20% de Guimaraes pero no se le puede quitar que también ya venimos con un entrenador que ya perdió también una serie y no podés obviar eso que no logró sostener un primer lugar bueno ni lo logró alcanzar no lo sostuvo porque no lo logró alcanzar nunca porque lo dejaron en un desastre Carevic dejó un desastre por eso yo digo va por buen camino sí lo sigo creyendo va por un camino correcto sí pero todavía falta que demuestre lo primero que sostiene el primer lugar y cuando nos vamos a dar cuenta hasta la jornada 22 o la 20 puede ser o ya lo asegure en la 20 o en la que sea pero hasta que lo asegure ya va es la primera es la primer el primer paso sólido por ahorita lo que está es y aún así le recuerdo Harry McLean cuando en una cierre de fase regular la liga primer lugar sobrado récord de puntos y yo le pregunté le da el título hoy a la liga y él dijo claro hay que dárselo de una vez y terminó viendo cómo celebraban en el estadio Alejandro Morena Soto dando vueltas en cartagines entonces por eso le digo ni siquiera con ese primer lugar no pero es que tenemos el 100% yo no estoy diciendo que eso sea todo estoy diciendo la primera gran muestra será el primer lugar porque yo la copa centroamericana no la pongo como la primera gran muestra porque con técnicos peores y con equipos menos resolutivos que este lo han ganado entonces va a ser una muy buena muy buena situación pero la primera gran muestra primer lugar segunda gran muestra campeón y esa es la más importante la más más importante de todas vea que si la liga si el manudo creyera que este torneo es igual de importante que el campeonato nacional ayer el estadio hubiese estado a reventar porque Carlos Serrano me dice pero el clásico si estuvo a reventar porque el torneo era campeonato nacional pero es que usted lo está midiendo porque la semifinal del torneo nacional va a estar lleno si la gente no creyera ningún partido se llena en semifinal o en cuartos de finales si existiera en campeonato nacional el Morera Soto tiene ese estadio a reventar todavía el manudo está vamos a dar chance ¿por qué? porque está cansado porque está cansado de la cantidad de veces que le ha mentido el equipo al aficionado entonces cuando usted está cansado le ha fallado ¿y sabe qué es mentirle? esta vez sí vamos con todo ¿eso es una mentira? mentir no fallar fallado mentido lo que quiera como quiera ponerle pero el aficionado de la liga el aficionado de la liga está cansado desilusionado está cansado de que en los últimos diez años le sigan diciendo y diciendo y diciendo que esta vez sí que esta vez sí que esta vez sí y entonces entran dirigentes no esta vez sí y entran otros y esta vez sí y esta vez sí o sea es que le dan herramientas para pelear cuando le dan equipo pero tienen diez años pero tienen diez años las conversaciones de la liga siempre llevan lo mismo yo no entiendo diez años de verdad cuatro años de estarle dando al técnico que sea los antecedentes equipos para pelear tienen cuatro años de estarle dando al técnico que sea equipos para ser campeón tienen cuatro años de estarle dando al técnico que llegue las bombas del campeonato nacional sí pero de todas las bombas de todas de todos esos hoy tienen al mejor entrenador es Guimaraes y lo ha demostrado también tiene que demostrarlo bueno ya lo ha ido de la liga pero decía lo mismo de Carabilla lo ha ido demostrando con la liga lo ha ido demostrando lo ha ido demostrando lo ha ido demostrando a Guimaraes le falta demostrar con la liga le tira la sombra cualquiera que se siente en ese banquillo lo está haciendo mejor Guimaraes tiene un perfil gigante pero todavía le falta con la liga demostrar sí sí por lo que he ganado donde ha dirigido uno supone que no se le va a caer un equipo así porque así o sea pueden fallar los hombres pero el planteamiento de Guimaraes no creo que se caiga o sea tiene mucha experiencia y lo demuestra lo demuestra ya veremos si los jugadores que él escoge no se le caen esa credibilidad que tiene Carlos la tenía yo el torneo pasado cuando llegó y cuando lo vi enfrentar la serie final me quedé con la misma incertidumbre que tengo ahora ¿por qué? porque como técnico ha ganado de todo pero en la liga todavía no ha ganado nada yo cuando lo vi en la serie final contra y esa la gran duda que le tenemos ahorita no le daba un 50% está mal que un aficionado de la liga hoy esté dudando del equipo no no por eso para mí no para mí es totalmente respetable por eso pero creo que es hasta yo lo que entiendo de los que hacen eso de los que hacen eso y dudan es porque se fijan 100% en antecedentes los que quieran fijarse en la actualidad del equipo en el presente y en los resultados pueden confiar en este torneo de que puede haber una sorpresa para ellos mañana el domingo hablaremos y es sano todo el presente hoy hoy en los partidos que tiene por campeonato nacional yo no puedo quedarme pensando bueno perdió la vez pasada claro hoy es el líder va a ir a defender su liderato a Guapiles con un equipo que le ha ido mal uno dice y como falló pero me encanta me encanta lo que estamos viendo de verdad me fascina me fascina porque aquí estamos viendo las dos caras una que es la que se va por antecedentes y otra que es la suya Harry que es la del presente pero el presente dijo don Javier Soto el fútbol presente el presente te dice que ojo que dice el presente quien es líder el presente te dice si lo que pasa es que el presente te dice que el campeonato se define contra Zapriza y contra el club esporte herediano todos los hermanos cuando vengan sus partidos hablamos hasta hoy y si Zapriza falla o Herediano o Herediano falla el presente te dice pero será contra Zapriza contra Herediano y contra Zapriza que tendrás que luchar el título se sabe pero en el presente hay un equipo hoy con un montón de dudas por su técnico y por la eliminación en CONCACAF en el presente hay otro equipo que es líder y hay un equipo que está muy fuerte en todos los torneos que está participando también esa es la realidad Rodolfo también esa es la realidad pero eso ha sido garantía si eso hubiera sido garantía la liga tendría como 37 títulos señor si eso fuera garantía yo le diría a usted sabe que no voy a analizar para mí es más sano para mí es más sano que haya un equipo que tenga aficionados críticos que haya un equipo al que todo el mundo quiera aplaudirle todo lo que hacen aduladores como Carlitos porque el aficionado crítico se sienta y en este momento la liga todas las decisiones todas las decisiones las tendrá no tendrán una lista de aplausos así a lo loco y creo que cuál es el problema que a muchos no les gusta que la liga haya pasado de que todo es aplausos porque hasta hace poquitos que veo otra vez al aficionado crítico porque hace mucho no existían casi aficionados críticos muy pocos ahora hay más y por qué el aficionado se vuelve crítico porque está cansado de que te vendan ilusiones como decía la canción te cantaron pajaritos ¿cómo ves? algo así te pintaron te pintaron pajaritos en el aire y esas cosas y claro pero es que hasta todos los pajaritos lo están pintando lo tiene ahí en el primer lugar los pajaritos para mí es cada contratación bomba para mí los pajaritos han sido cada equipazo armado para mí los pajaritos han sido cada jugador de esa prisa que han contratado y que al final no funcionó y se ha tenido que ir entonces aquí yo digo cuando te dejen de pintar pajaritos y te entreguen el pájaro volando que es cuando está el título ahí sí puedes volver a creer y así siento que no tiene nada de malo ¿qué tiene? ¿qué tiene de malo? que haya aficionados que le cuestionen igual no tiene nada malo que los que creen que el equipo va bien y lo están manejando o lo están midiendo partido a partido como hoy porque hoy en la jornada número 13 o 14 es el líder que no esté jugando un gran fútbol puede ser que no esté jugando un gran fútbol pero está sacando resultados para mí una tarea obligación no puede fallar en Guápiles o sea no puede o sea no hay forma primer partido antiguo a la liga martes 22 de octubre 8 de la noche en Guatemala el día que cumplo años martes 22 de octubre 8 de la noche le van a regalar un galo el regalo de cumpleaños que quiero de la liga es que gane esa serie ahí que venga aquí luego y partido vuelta el día 8 de después el miércoles 30 de octubre esa era la noche de Halloween porque es el 31 fue ayer tanto que dijeron que me iban a llevar al 30 de octubre 8 de la noche 22 de octubre pues nada más aquí también lo comparte el gringo importante el detalle de los equipos ya clasificados a la te llevamos a la escurita a la copa de campeones ayer te llevé ayer te llevé copa de campeones de 2025 América de México Tigres Monterrey Chivas Pumas Cruz Azul Columbus Crew Los Ángeles FC Colorado Rapids Sporting de Kansas City Inter Miami Vancouver Whitecaps Antigua Real Esteli Herediano Galaxy de Los Ángeles y Liga Deportiva a la Juelense los dos canadienses que uno podría decir si alguno de los chicos les toca tendría posibilidades pero los demás un año después volvemos a vamos a volver a la discusión de que que tenemos que hacer para que venga Messi aquí a Costa Rica ojo se vuelve a abrir la posibilidad con Herediano y Liga Deportiva a la Juelense ya veremos como se definen los cruces y todo claro para sacarle la serie al comunicaciones si 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 no tiene que tampoco hoy anda repartiendo pero miel esa puntada que hace la Rodolf Rodolf usted ve a esa prisa claro no en el torneo internacional la pregunta es usted ve que esa prisa saca la serie contra comunicaciones ah no si creo que si tiene con que así como claro así como que ya regalando un equipo muy malo que tiraba pero yo creo que le va a costar muchísimo yo creo que le va a costar muchísimo pero pasa o no pasa es que siempre pasa hagámoslo viral siempre pasa siempre pasa pensé que no se iba a hacer viral estoy diciendo que no dígalo dígalo usted usted cree que no va a pasar comunicación de equipo malo pero es lo que está diciendo que quiere hacerse viral eso es lo que está diciendo no lo escuchó lo que le dije a Pablo es que si él se quería hacer viral diciendo que no pasaban esa prisa yo creo que va a pasar usted mismo acaba de decir que era un equipo malo Zapriza fue malísimo o no lo vieron malísimo contra Antigua votó dos penales yo no lo vi tan malísimo como usted está diciendo votó dos penales tampoco 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 para mí para mí no va a tener problemas con comunicaciones Zapriza comunicaciones serie es definida Zapriza comunicaciones Salajuelense Antigua y Herediano contra Real Estelí tus anteojos nuevos con el 2x1 en ópticas Jiménez agenda tu examen de la vista gratis al 7086 8542 7086 8542 ópticas Jiménez alta calidad a bajo precio antes de la pausa nada más les voy a contar que el fútbol de la primera división tiene hoy partido entre Liberia y el conjunto de Santa Ana Liberia y Santa Ana en transmisión monumental ya llegó sana sana el primer programa de salud y bienestar que se adelanta a tus necesidades con acompañamiento VIP una guía de salud personalizada ahorro y muchísimo más ingresa a sanasana.com o al whatsapp 7262 7262 y cambia la forma en que cuidas tu salud una pausa y ya venimos 4 de octubre 120 minutos continuamos en 120 minutos dos equipos ticos sembrados en las semifinales de la copa centroamericana el club esporte eliano liga deportiva la juelense que serán parte también de esta jornada del fútbol de la primera división que hoy tendrá partido allá en Liberia el conjunto local se enfrenta a Santa Ana saludo especial a Gerardo Arce y a Fabi ojalá les vaya excelente ahí con el procedimiento médico que están las mejores vibras desde acá y a todos los manudos a don Edgar también que enviaba un saludo por acá a Pablito Alvarado que ya lo lo decíamos y a todos los que han estado pendientes de este programa de viernes 4 de octubre las herramientas Trooper sobresalen por el máximo desempeño garantizado por el centro de calidad avanzada Trooper el laboratorio de calidad más desarrollado del mundo en el sector ferretero consígalas en las mejores ferreterías del país Unidos Mayoreo y Trooper la solución completa hoy hay llamado también de las selecciones de Costa Rica para enfrentar a Surinam y enfrentar a Guatemala la Liga de Naciones es el próximo objetivo de la CL hay entradas disponibles ya la Federación Costarricense de Fútbol las tiene disponibles en Special Ticket así que todos los que quieran ir al Estadio Nacional apoyar a la CL frente a Guatemala ahí tienen la posibilidad así que llamado hoy al mediodía con don Claudio Vivas un saludo para José Montoya Zamora que ahí nos manda un mensaje muchas gracias don José y pregunta que por qué no transmitimos el programa en YouTube en vivo siempre se sube verdad pero sí es una muy buena idea que vamos a hacer en vivo este anotado ojalá que podamos vamos a preguntarle a TI a hacernos YouTubers esta Navidad prevenga incendios utilizar regletas y extensiones Eagle que son certificadas UL porque Eagle es seguridad en tu hogar vamos a una pausa ya venimos esto es 120 minutos para saludar a Carlos que es que tenemos un mensaje saludo antes de la pausa dice que está de acuerdo dice ayer era mejor resguardarse que jugar 30 minutos más e ir a los penales juego cauteloso totalmente de acuerdo dice las expectativas y el sufrimiento deben ser paso a paso y la felicidad al final totalmente de acuerdo Iván Morales dice ahí pregunta una cosa dice entonces que prefiere que Zapriza haya jugado feo y clasificara o que jugara bonito o quedara afuera esa era una pregunta para Rodolfo Cristian Barquero dice si la liga se mostró pero se queda cortísimo a la hora de buscar goles a veces siento que le llega un gol y con eso se conforma Steven Marín también nos manda ahí su pregunta dice César Picado la liga de Guima sabe sufrir este Rodolfo quiere ver a la liga de Carevic vamos a ver dice un saludo para Andrés Campos dice solo un dato no menor nueve puntos de la jornada de localidad de nueve puntos en la jornada de localidad solo dos se ganaron eso tiene que ver con los equipos ticos claro ninguno ganó en casa y eso sí tiene toda la razón ahí pueden seguir escribiendo arroba Pablo Gus en Instagram son demasiados mensajes saludos a Naldo Díaz vea porque no voy a leer solo los positivos usted no parece manudo Pablo cierto todo lo que usted dice hemos fallado sí pero ya hoy es un día hoy en día es el presente bueno usted de los manudos que aplauden yo soy de los que soy más crítico hoy he sido que aplauden los últimos cinco años y tengo que venir todos los últimos cinco años a 120 minutos cuando la liga no es campeón a ponerle la cara para llenarme de memes verdad a nivel nacional es lo que digo la liga este año sí este año sí este año la veo diferente tengo cinco años así de verla diferente y me he tocado me ha tocado sostenerme en ser meme nacional en los últimos cinco años y venir aquí después de cada final a poner la cara la cara este año no me agarran así de fácil como Harry denle el título ya a la liga cuando dije eso hoy dije eso no hoy no en años anteriores es que estaba recordando frases ¿qué es lo que he hecho hoy? no no calma tranquilos paso a paso paso a paso y se pregunta ¿qué pasa si algún jugador de la convocatoria hoy sale lesionado? hubiera sido mejor que convocaran después de la jornada dice Marvin Briceño van a dejar cinco o seis en lista hay que mandarlo también no porque ya a partir de la próxima semana ya tienen que llegar un saludo dice a los Keller Boys que llevan cuatro partidos invictos sí a los Keller Boys saludos ¿quiénes son esos Keller Boys? a unos compas allá Turrialbeños y Josefinos que juegan son bien malos pero todo el mundo es malo pues un saludo para mi hija Sofía está escuchando a Davis Davis Mejía un fuerte abrazo allá en Recreo Verde y también un fuerte abrazo a Erick Rodríguez conocido en el bajo mundo como Poncho de gradería popular un fuerte abrazo a Poncho soy Poncho CR ahí saludos al Poncho este bueno ahí está Naldo dice que es fiel oyente que buena nota muchas gracias Carlos Chacón dice que bueno el programa en YouTube saludos desde Somerville New Jersey un abrazo para usted Carlos esperamos entonces la convocatoria de la serie al equipo de los Keller Boys yo lo saludé primero pues yo sí saludo a los que me mandan pero llegan muchos dice Julián Marín la liga ayer no podía desgastarse tanto porque juega en una pésima cancha en Guapires el domingo yo creía exactamente igual dice jornada donde se tiene que ganar porque Zapriza le gana al puerto Cartago Heredia se matan y San Carlos en Sporting se matan dice la liga debe ganar el domingo porfa dígale a Rodolfo exactamente creo igual que usted muy bien Wilber y Sonia Rojas dice que ahí nos están buenos días Pablo en Cartago está lloviendo en este momento ahí está la convocatoria me parece dice un abrazo David Gómez ahí están los árbitros para jornada fin de semana ya lo repasamos después de la pausa llegaron los nombramientos de los árbitros me encantan los nombramientos de los árbitros ahora es como una papeleta porque Carlitos está callado está regañado ¿cómo hace la merienda Carlitos? acúsal 10 con 7 ya venimos un juguito de uva mira guapita Benjamín Pineda ya le sacaron de barro y pita a Liberia ya venimos ya venimos el otro día es de los mejores ya venimos este 15 de octubre es momento de dar un golpe de autoridad con el apoyo de todo un país esta victoria la sacamos juntos Costa Rica Guatemala martes 15 de octubre 6 pm por Canal 6 previa desde las 4 pm al terminar el encuentro un análisis completo de nuestra selección en Área de Fuego Área de Fuego le invitamos a seguir la Santa Eucaristía en vivo desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde pone el 11 la comunidad hispana se informa también afecta a las empresas con más de 25 empleados la ley anti inmigrante más dura de los Estados Unidos donde el acontecer mundial se presenta con un estilo ágil e informal se ha sido imputado con 13 cargos criminales en el tribunal del Distrito Oeste de Nueva York un noticiero refrescante audaz y poco convencional pueden perfectamente escribir esta historia para una película porque madre mía presentado por los jóvenes exitosos periodistas Borja Voces y Carolina Sarasa gracias por la confianza en este equipo noticiero Univision edición digital de lunes a viernes una 30 de la tarde pone el 11 llegó el momento para ver las situaciones de otra manera y con un picante sentido del humor las risas y la comedia invaden programas películas escándalos y personajes famosos solo para llenarte de carcajadas cualquier semejanza con la realidad no es casualidad es la parodia sábados y domingos 4 de la tarde pone el 11 su inocencia basta lo asustaron y don Sura le cautivará tuve suerte él tiene suerte porque no te rendiste con sus ocurrencias es un monstruo gentil como niebla y emocionantes aventuras vivídase desde los Alpes con su abuelito amigos y mascotas Heidi sábados y domingos 9.30 de la mañana pone el 11 los domingos tenés una cita con Jorge Ramos veracidad entrega dedicación los acontecimientos que marcan el ahora en el mundo al punto domingos 10.30 de la mañana pone el 11 la intensidad de la lucha libre profesional mexicana se disfruta en toda su espectacularidad en canal 11 la acción con todo el colorido de los más emblemáticos y famosos luchadores mexicanos ya te la sabes allá nos vemos se vive todos los sábados a las 11 y 15 de la noche pone el 11 inicia tu día con la revista matutina que te llena de energía que te pone al día con las noticias del mundo del espectáculo y acontecer internacional variedad cocina y moda en despierta américa de lunes a viernes 6 de la mañana pone el 11 una hora de diversión color, baile, música, buen humor 3, 2, 1 todo el entretenimiento se mueve al ritmo de este programa hola, pero eso no es nada conducido con alegría porque aquí reparten parejo ingenio y una actitud contagiante cuéntamelo ya al fin sábados o 12 de la tarde pone el 11 estamos cerca la puerta de la diversión se abrirá la matraca muy pronto ¡Gracias! Continuamos en 120 minutos Nos vamos con Viajeros del Sur A descubrir la gran bella Italia En mayo de 2025 Recorre las calles llenas de historia de Roma Dejate sorprender por la elegancia de Capri Maravillate con los paisajes deslumbrantes de la costa amalpitana Y mucho más Contáctenos hoy mismo al 83 29 30 59 83 29 30 59 Y consulta por el precio de oferta Viajeros del Sur somos su agencia de confianza Aquí van los nombramientos de los árbitros para la jornada del día de hoy Liberia contra Santana El flaco Pineda va a pitar Osvaldo Luna Y Raúl Robles Daily Gómez será la cuarta juez David Gómez en el bar Junto a Diego Salazar El juego que sigue Guanacasteca, Pérez León, Marianela Araya Emanuel Alvarado, Víctor Robles, Carlos Salazar Brian Cruz y José Daniel en el bar Pasamos al juego San Carlos Frente al Sporting Ahí va a pitar Juan Gabriel Calderón De los buenos árbitros para el presidente de la comisión Juan Carlos Mora José Mejía El juego más importante de la fecha Herediano Cartaginés Se lo dieron al favorito del presidente A Keylor Herrera Keylor Herrera pitará ese juego William Chou Víctor Ramírez Jonathan Leitón En el bar van a estar José Ugalde Y Luis Granados Y pasamos al juego Santos Liga Deportiva La Juelense Ahí se ha preferido Rodolfo Pablo Camacho Jairel Valverde Luis Núñez Hubert Robles Steven Madrigal En el bar Junto a Daily Gómez Y finalmente el juego Sapliza Punta Arenas José Ugalde Carlos Fernández Diego Salazar José Daniel Y Keylor Herrera Ah pita Otra vez Doble Pita en Es normal eso Pita uno de Réferi Central Y otro de bar Si el sábado va con Cartaginés Y al bar va El domingo Pero ese si se está ganando Sus dietas Buena heridita Porque es el preferido El presidente de la comisión De arbitraje Bueno Le fue bien Si si eso dijo el otro día Hoy hace ocho por cierto Estoy revisando Oiga Solo se fue doble Que la gente si está Tiene que estar siempre Conectada al Instagram Se perdieron El mejor live Que hemos hecho En los últimos días En En el En el corte comercial Si De verdad Si si Y no pasó Que no se Nosotros desayunamos Carlitos hizo el brunch Yo hice brunch Nos pasó De que hay otras Que se han llenado Hay más Hay volte Donde más gente se Se pega Si se conecta Esta vez pero menos Pero Pero hay que hacer ahora Otro para ver Si se meten Los otros Ahí Comentan Y nos regalan algo Bueno a mi Porque ustedes no No hombre Yo no hago nada Para que nos regalen Está más serio Que es súper Un bowl Un bowl Un bowl Super De pinto Con tomate Cherry Harry Ahora ahí en cualquier Soy estaba de dos rojitos Y él paga siete Pinto con carne de salsa Y ya Es viernes Está solo Pero es viernes Invitame hoy a Empezar Ahí donde ¿Dónde almuerzo hoy usted? ¿Hoy? Sí Ah no No le voy a decir ¿Dónde? Pero invítame De por si Estoy catorce minutos Nada No no Pero no te puedo No te puedo invitar Salud ahí para Diego Un manudo Manudo Que ahí me manda También un mensaje Diego Saludos Saludos Y el otro Diego Diego el de Moncho Dice ¿Quién se entiende a Rodolfo? Siempre dice Que lo que debe importar Es el resultado Ayer como la liga no ganó Le tira con todo No 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 le tiré con todo Nada más está ahí el pendiente Perdón si es pecado Pedir un poquito más A los equipos ticos En general Ese tema que ahora planteaban Está interesante ¿Verdad? Fue una ronda De semifinales Donde los equipos ticos No pudieron ganar Aquí en Costa Rica Yo creo que No exigencia Porque habían hecho Su tarea De visita Pero tampoco Está además Que se saquen Resultados positivos En casa Y se vea Un Costa Rica Como país Solvente Por eso les queda duda De que nada más una cosa Yo aquí lo único que digo Le queda duda Entonces Lo que yo dije La semana pasada Tenía razón Los resultados Fuera de casa Fueron buenos ¿Sí o no? Para Zapriza no Para los otros Si ves el resultado En casa A ver Si los resultados Fuera de casa ¿Cuáles fueron mejores? Fueron Lo que les dije Los resultados Fuera de casa Fueron buenos Los que fueron malos Los de dentro de casa Pero aún así Ni malos Porque Herediano No clasificó Eso Pero lo único Que se pasó El evento malo Fue Zapriza Porque Rodolfo habla De los equipos ticos Pero lo único Que se pasó En la fortaleza Y en la hegemonía No en la hegemonía De los ticos Contra los centroamericanos El único Que se pasó En eso Fue Zapriza Porque fue el único Que quedó fuera Si pero es que Antes Acostumbrábamos A que venían Estos equipos centroamericanos Por lo menos Acá en nuestro país Pero recuerda que fue por culpa De Gino Vivi Recuerda que fue por culpa De Dave Verbena Recuerda que fue por culpa De Rashid Oscar Duarte Todos los refuerzos De Zapriza Es decir Nunca Nunca Señaló nada más Que eso Y dijo luego Que es que Zapriza necesitaba Más refuerzos Para enfrentar A la antigua Y dijo el presidente Ayer Discrepo con usted Si para enfrentar A la antigua Necesitaba más refuerzos Y yo no lo entiendo Está bien fuerte Espero que le metan Tres en su casa No 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 Por eso Es lo mismo La antigua Al minuto ochenta Como estaba Replegado Totalmente Circunstancias de partido Que hubo Contragolpe 2-0 Contragolpe Golpe 3-0 Y se le Acabaron todas Las opciones A Zapriza Y no solo Se le acabaron Las opciones Sino que lo Lo humillaron En su propio En su propio Estadio Ahora tiene que ir A Guatemala Con contundencia De comunicaciones Y clasificar A la liga Con Cacaf Es lo único Que le queda Que uno espera Que con lo que tiene Cuando se está criticado Tienen que sacar La tarea Contra comunicaciones Sin mucho mate Y si lo hacen allá Lo hacen aquí Lo que dice Rafa Morera Si la liga gana Aquí Contra comunicaciones 3-1 Y pierden Guapiles Imagínense a Rodolfo Como hubiese estado El lunes ¿Qué va a decir? Dino, no Vea que es que Tranquilo La gente los conoce Aquí me he escuchado Tírale a Zapriza A la liga Igual Sí, pero Aquí algunos Son muy convenientes Se clasificó Y si no le gana Guapiles El fin de semana Que es un rotundo Fracaso ¿Qué diría usted? Si no le gana Guapiles Este fin de semana Si le arrebatan El primer puesto De la tabla Ahí sí Sería un mal resultado Un problema Yo creo que la liga No está para eso Entonces Guimaraes Hizo lo correcto Sacar a algunos jugadores importantes Pensando en el partido Con Santos Y ya tenía la serie Resuelta ¿No? Sí Entonces no es tan malo Lo que usted dijo Al principio O sea, usted dijo Que sacó los Y ya tenía la serie Resuelta Saca y piensa en Guapiles No, no, excelente Excelente Es lo que corresponde Ir a ganar 1 a 0 2 a 0 3 a 0 O medio a 0 Con que gane Se mantiene en primer lugar Exacto El del partido De este fin de semana Es un asunto De resultado Por sobre todas las cosas Sí, porque Zapriza Le va a ganar A Punta Arenas En Zapriza Entonces está clarísimo Y si no gana San Carlos y la liga Pues asume en primer lugar Ayer estaba Sí Ya hablando de la jornada Esta Que inicia hoy En Liberia Ayer la gente de Liberia Posiciona fotos diciendo El estadio está bien Aguanta para el partido De esta noche De hoy De hoy viernes Habrá que ver Si las lluvias Y todo lo demás Permiten que haya juego Pero en teoría Hoy arranca la jornada En Liberia A las 8 de la noche ¿Cuántos han tardado? Estos enredos de horarios Y este montón de horarios Así Picadillo horario Le hace a la gente Un enredo Tremendo Pero bueno Para que sepan Al menos Hoy juega Liberia en la noche Y el otro Fue el que me enteré Que hubo una disputa Entre Guanacasteca Y Unafut Porque Unafut Quería que jugara A las 4 Guanacasteca Quería jugar A las 5 Mañana Y al final A las 4 El partido Correcto Porque ahora la autoridad Y lo explicaba ayer Andrés Rosales Pero por más que los clubes Quieran Y vagan Berrinche Y Patalén Y lo que sea Tienen que hacerle caso A competición Por el acuerdo del VAR ¿Verdad? En cuanto a programación De horarios Sí, pero eso es hablada Porque en ocasiones Chocan partidos Eso No, no Hay tres para mañana Guanacasteca Pérez A las 4 A las 7 San Carlos Contra Sporting Y a las 8 Herediano Y ese San Carlos Sporting No va a pegar No va a chocar En algún momento También con el de Sporting Cartagines Bueno No, porque son No, pero van a haber Dos simultáneos Uno de esos Entonces ¿Qué tenía malo Que Guanacasteca Jugara a las 5? Que si se retrasaba Exacto Digamos Sí o sí Iba a terminar A las 7 Si se retrasa una hora Iba a terminar Posiblemente Hasta después de las 7 Y ya Complicaba el asunto Pero Ellos mismos Fueron los que lo programaron El martes Ya estaba a las 5 Por eso Los que hacen el desorden Es una FUT Que sirve para 3 cosas Sí Para nada Para nada Y ¿Y para qué más? Y para nada Lo que debería hacer Es ya el presidente De la federación Asumir eso Así como ha tenido Así como asumió Disciplinario Que asuma competición Y ya Acomodan esto Yo estoy Tiene muchísimo más orden Y es más Tiene más credibilidad El presidente de la federación Que toda una FUT Y para el domingo Cierran Santos Entre la liga A las 3 de la tarde Y a las 4 A prisa Frente a Punta Arenas Esa es la jornada Que toca La jornada número Vamos a ver Que es la 14 La 15 Es que no veo Que número dice acá 14 Es incorrecto Entonces Esos son los 3 del sábado Más El domingo Dos Santos a la juerense A las 3 Y a las 4 Zapriza Contra Punta Arenas Y el lunes No, no Esos son todos ya Son los 6 partidos Uno hoy Tres mañana Y dos domingo Esta semana no hay lunes Y Zapriza de la liga Juegan el Domingo El campeonato Que tiene El panorama Ahí del primer lugar Y por eso decía Un amigo Que nos escribía hoy Que para la liga Es fundamental Ganar Por los partidos Que tienen Sus rivales La liga no gana En el Eval Rodríguez Y ahí si es cierto Que hay una bronca gigante Por el primer lugar Que es ahí Donde uno va Se ajusta La liga Obligada El domingo Más que nunca Ganar Un empate Para la Juelense Sería pésimo resultado Y el Santos Sabe eso Y el Santos Dice Podemos ser nosotros Los que agüemos Esa fiesta Entonces Puede ser un bonito Partido Y el Zapriza en casa Será Punta Arenas El que pague Los platos rotos Pues lamentablemente Y si no Que curioso Que se hayan acomodado En el calendario Que Zapriza en la liga Enfrenten a los equipos Que no han perdido ¿Verdad? Es como Que no han ganado Que no han ganado Y Que Sea una presión extra El Manu está esperando Que ridículo es Si perdés contra El que no ha ganado Y exactamente Así están Pero ¿Qué pasa? Ya vimos un panorama Si la liga no le gana A Santos Es un Problema Porque le van a empezar A meter ahí Pero ¿Qué pasa? Si esa prisa Que no le gana El puerto Podría pasar de temblor A terremoto ya Adentro de esa prisa Y que el terremoto Deje ya consecuencias El presidente No está para nada Contento Ayer lo Lo dijo acá Si pero también Ayer dijo que no se va A Vladimir Si si pero eso De que no se va A Vladimir Ya cuando ocurren Estos resultados Catastróficos Si no le gana A Punta Arenas Es catastrófico Lo de esa prisa Bueno Para Vladimir Si pierde en realidad Si pierde Si pierde Es catastrófico Y si no le gana Y si empata Sigue siendo un resultado Que le genera igual Un movimiento mayor Al que ya tiene Y si le gana 5 a 0 Ya usted vuelve a creer No tampoco Tampoco Diría de lo normal Es lo que tenía que pasar Ve Es lo que se Esa Ve ahí si le creería A Rodolfo De tener una expectativa alta De que tiene que hacerlo así Tiene que ganarle bien Si esa prisa va Al estadio Orito Pérez Y del partido Faranelito Pérez Y gana Que si le creería De nuevo No yo no le creeré No le he creído En nada No le creeré No le creeré Ya le dije Y ya le puse Los panoramas Porque para Carlitos Ya no debería Porque el resultado Malísimo Empatar En el puerto Carlitos ya lo hubiera echado Ah ok Si fuera por Carlos Hoy Vladimir Queza no tendría Trabajo Empató Dos Si Es malo Un resultado malo Si El que no le tiene El que le permite Hoy que la diferencia Sea apenas de dos puntos Es ese ¿Verdad? Ah si Y que Pérez Seleón haya ido Al Zapriza a empatar ¿Es malo o bueno? Malo Ah ok Lo que pasa es que yo siempre Digo cuando son malos Si son malos Pero si usted Dice ese empate De la liga Dice que es buenísimo No es malo también Yo no veo ningún Problema el domingo Ganando el punto arenas Honestamente no hubo Por donde más Ninguno de los dos Ni Zapriza ni la liga Ninguno de los dos Ni tampoco Van a tener problemas No veo ninguno De los tres Teniendo ningún problema Para sacar la tarea No Zapriza menos Menos Zapriza en el Zapriza Contra un débil Punta Arenas Es que ¿Qué te va a demostrar Punta Arenas? Nah Saben que este es el momento Para lavarse la cara Y tranquilizar todas las aguas Y no van a ser Y si yo Votó tres Va a meter dos Posiblemente Porque saben que está En la mira Para el puerto El torneo de copa Es más importante Que lo que está En este momento No El torneo de copa Es una ganancia extra Debería preocuparse De cómo gana Y no porque tampoco O sea Hoy le puede dar Mayor felicidad Y deberían priorizar Esta semana Zapriza Guadalupe Guadalupe Para tener una final Asegurada En la temporada Pero igual Punta Arenas En el torneo de copa Lo diferente Ha sido más bien Los jóvenes Han sido los jóvenes Los que levantan la cara Por el equipo Levantan la mano Yo si pienso que Una final de torneo de copa Le salva la temporada De desastre A Punta Arenas Al puerto sí A fallas sí Sí Al puerto Y por eso a fallas Y Máximo Y la gana Con el montón De muchachos Que se está poniendo Eso sí Sí, sí Porque son ellos No, no, no Es llegar Es llegar Lo que pasa es que Usted sabe que Podrían llegar A la final de copa Los dos últimos lugares Del campeonato nacional Sí Sí Santos saca la liga Sin haber ganado Un partido De campeonato nacional Exacto Y Punta Arenas A Guadalupe Esta jornada De estar ascendentada Así de importante Es el torneo de copa Entonces por eso Va a guardar Las fallas Sus jugadores Con desaparición Pero para esos dos equipos Sí es muy importante Es que Tienes que Verdad Santana hoy Tiene 10 puntos Le da competencia A otros Y es décimo Pero ese León es noveno Con 12 La diferencia hoy Entre el décimo Y el undécimo Es de 5 puntos Pero si Santana Gana hoy La diferencia La podría Convertir en 7 puntos Y no es cierto Que este torneo de copa Si Ya Los equipos finalistas Lo jugarán hasta marzo ¿Ves? Sí, hasta el otro año Eso es un ridículo Si o sea Serán otros equipos Hasta otros entrenadores Es decir Puede ser Que en la final Del torneo de copa Lleguen los dos Que no hayan ganado Ni un solo partido Hasta el momento Campeonato nacional Y el siguiente torneo Ya son con equipos distintos Con entrenadores distintos Muy probablemente Van a ser Si es que son esos dos Bueno Si es que es cualquiera Sí Pero como puede ser Los dos Queda muy claro Lo del tema Guimarades Y lo de Celso Ayer yo lo escuché A Celso le preguntan Si ya La liga ya le llegó Con alguna propuesta Y Celso dice Sí, ya hay una Pero también Que hay intereses afuera Lo dijo Juliano Contana Es fuera de No ha sido tan claro En que él va a seguir En la liga De CONCACAF Es en Brasil Lo de Celso Según había dicho Juliano Fontana En la previa De Pérez Celedón Todos los programas Es coherente Pero decirle que la liga Te hay que esperar a verlo Porque es una decisión De una firma De un contrato De extender un contrato Que es altísimo Todo Yo eso sí lo veo coherente No coherente Que aquí todos los programas Se venga a recordar Los antecedentes Para mí es coherente Que usted le pida A la liga Hasta que Hasta cansado Pero eso Lo que es incoherente Es su posición Para una cosa Eso es lo que usted cree Eso es lo que usted cree Quédese con lo que usted crea No sé no Charly No sé no Entróme en sala con calma No y usted también Harry No se meta A mí me encanta Charly molesto Saludos para el Toro Morado Dice Saludos a mi mamá Que cumpleaños Dorita Flores Barahona Saludos para la doña Dorita Que cumpleaños La mamá del Toro Morado Le dice Dígale a Charly Que no se enoje No se enoje Charly No se enoje Ahora te invito a almorzar Qué farsante que es 10 y 32 En la mañana Hacemos una breve pausa Ya volvemos No se enoje Continuamos en 120 minutos De este 4 de octubre Que tendrá convocatoria De la selección de Costa Rica Volvemos a jugar Frente a Suriname Y frente a Guatemala El partido acá en nuestro país En el estadio nacional Ya a la venta Las entradas Y bueno Hoy Claudio Vivas A tomar decisiones Y anunciarlas A todos los aficionados Con ese llamado De la selección De Costa Rica Harry lo decía ahora Gerald Taylor fuera Orlando Galo Que en algún momento Era Constante en las convocatorias También estará fuera No se ha recuperado De la lesión Hay una situación Con el lateral izquierdo Solo está Ariel Lasseter ¿Verdad? Y va a llamar a Mora Mora es el favorito Mora ¿Por qué? ¿Por rendimiento? No Ha estado lesionado Regresó ahora Apenas para el partido Contra la antigua Pero ese favorito No está en el mejor rendimiento Mora La vez pasada Llamaron a Matarrita La vez pasada Llamaron a Matarrita Fue todo un burun burun Y ahorita no puede Porque está lesionado José Mora Viene de lesión No sé Qué más chance hay Cuidado Y si no Le terminan Llamando a ella Lauren Yo creo que el camino Está en ¿En quién? Está en San Carlos Ajá Jürgen Román Jürgen Román Ah bueno Para mí es el que merece La convocatoria Por rendimiento Igual que el lateral derecho Que merece la convocatoria Está en San Carlos Se llama Reggie Rivera Por rendimiento Claro Se iría a salirnos De la norma De don Claudio Vivas Sí No ¿Cuál es la norma? Estar aquí Y ver todo Solo campeonato nacional No llamar gente De San Carlos Así Sí Pero son los que Estaban rindiendo Entonces ¿Qué se hace? Yo también hubiera pensado Eso si hubiera llamado A Diego Campos La vez pasada Pero no lo hizo Por eso Pero es que No habían lesionados En zona ofensiva Ahora el otro Que puede salir Como lateral Por la izquierda No me entiendonos En campeonato nacional Es lo de J.Wison Bennett Lo dijo en 120 minutos Que lo ha visto Y que está jugando Como lateral por la izquierda En línea de cuatro En el Sunderland Con el equipo Sub-21 Y la otra alternativa Que por cierto Fue titular En la Champions Juvenil Lo de Elian Quesada Lateral izquierdo Y también dijo Que lo estaban viendo Y que lo querían convocar Uno De esos dos Puede ser otra alternativa Que no me parecen Descabelladas No se está jugando De la clasificación No Contra Suriram Y Guatemala No creo que Él haga Se juega probando Todas estas ideas De Carlos Bien por rendimiento Pero mal Se juega Entonces ¿Cuál es su propuesta? No, no Mi propuesta va bien ahí Por eso digo Bien por ahí Pero si vamos a los pibas ¿Usted le apuesta Que iba a hacer eso? No Sí, sí Es más fácil Es más fácil Por encima de todo Lo que usted está pensando Ya lo ha hecho No, es que Eso sería Eso sería Bueno El tercer portero Tiene que ser Entre Moreira O Sebastián Alvarado Aunque sean Jürgen Román A la C Ya ha estado En microciclos Gustavo Alvarado Estuvo en microciclos En algún momento Y es que Si no tenés Si tenés que buscar Y tenés Poquitas puertas Para buscar De ahí Que tenés que hacer Y te la asegura La que sabes Dónde está Que hay Pero es que uno Describiendo al técnico Vea Le va a poner los nombres Dijo que iba Por rendimiento Tiene su grupo Y sí No va a salir de ahí Yo no le creo eso De que salta Un buen jugador Y llega y le da todo Y no llama Yo no creo en eso tampoco Yo creo que va a ir a la fácil Dígame la Voy a la convocatoria anterior Era mejor Jürgen Román Que Ronald Matarrita Con lo que estaba haciendo En el torneo nacional Y por qué no lo hizo Carlitos Por supuesto ¿Por qué no lo hizo? Porque va a la fácil Simple y sencillo O sea Yo también estoy de acuerdo Y la vez pasada No se lo digo Para esta convocatoria Se lo digo Incluso para la anterior La anterior Pero El hombre va A lo seguro A Rossi Si yo le tengo que apostar A lo que va a ser Viva No sé No lo veo Tomando ese tipo de decisiones Va a llamar a Pati Sequeira Al portero de Cartago Briseño Y el tercer portero Para mí está Entre Alvarado Y Alvarado Porque no va a llamar Al portero de la liga Pero el tercer portero A mi gusto Si genera más duda Porque si nos vamos A buscar porteros Todos No cumplen Con un requisito Los que están ahí disponibles No cumplen con un requisito Que ahora al parecer Es la edad Necesaria en selección La edad Alvarado Moreira Dani Carvajal Deporteros que han figurado De este campeonato Chamorro desapareció Chamorro no está jugando Aaron Cruz lesionado ¿Usted tenía una duda Que iba a ser titular indiscutible Allá en Portugal? Yo creí que Que si iba a dar el salto Era porque Si tenía posibilidad De jugar ¿Le sorprendería A Donis Pineda En selección? No, está joven No, pero a mí Si me sorprende A mí no Ya fue mundial De tercero De tercero No, no Porque aquí lo que se está buscando No es un segundo Ni un primero Es un tercero Sí Charly Le doy un punto Le doy un punto Nada más En detalle Pregunta Además se me ha olvidado A Donis Pineda Que por lo menos Se está jugando La gente al estado Por lo menos Se está jugando Está joven Y si van a ir A lo normal Deben llamar a Pineda A mí lo que no me gusta Es que estemos hablando Que estemos hablando De una previa Lo que no me gusta Es que estemos hablando De una previa De una convocatoria Y que el parámetro principal Sea si es joven O es mayor O sea A mí De verdad Esto debería ser rendimiento El cambio de generación A mí lo que me sorprende Es que hoy Hablen de a Donis Pineda Para una selección Pero entonces ¿Cuál portero? Es que está Esteban Alvarado Está Leonel Moreira No cumplen con el gran Esteban Alvarado Para estar en selección Leonel Moreira Cualquiera de ellos Yo dos Puede ser Para mí ¿Sabe cuál es el portero? Para mí el portero Debería ser Moreira Desde hace mucho tiempo Lo vengo diciendo Pero hoy hay un requisito Para ser portero en selección Al parecer No sé si es más Allá de la edad Algo más con Moreira Porque no lo convocan Pero ayer Y Alvarado no jugaba Y él estaba preguntando a Celso Que Claudio Vivas dijo Que si lo necesitaba Yo iba a ir a hablar con él Y Celso dijo de una vez Que no Que ya él tomó una decisión Sí, Celso Pero si supuestamente Moreira dijo Que él soñaba con selección Sí, Claudio Vivas Supuestamente Va a ir a hablar Hasta con Celso O quería hablar con Celso Eso significa que Lo de la edad No es real Y además Lo de Moreira O Esteban Alvarado ¿Cómo es que dice usted Ver para creer? Que están Pago por ver Pago por ver Porque cuántas veces Esteban Alvarado? Cuatro Cuatro Es de mi edad Sí, yo no sé A mí también me parece Súper extraño Entonces que no los tomen En cuenta estos porteros Alvarado porque evidentemente No vaya jugando Ahora hay que esperar Si ya jugando Si le dan oportunidad Lleva a qué? Quítenle los seis partidos De la suspensión Ahora si Alvarado Vuelve a selección No viene a sentarse A ver a jugar A Patix Sequeira Ese es el gran problema Por eso no lo van a llamar No lo van a llamar No es para ser el tercero El debate Debe ser tercer portero O debe jugar Porque para usted Mejor Esteban que Patrick Pues sí Usted me gusta a mí Yo no creo que No creo Pero sí No creo que para ser Para estar por encima De Patrick No Porque Patrick hoy juega Y es titular En el Cazapía En Portugal Primera división Esteban estuvo Titularísimo De la seta alma Sí Hace mucho tiempo Pero ahora el titular Se llama Patrick Sequeira En la selección Lo que creería es Que si llega Alvarado No es para ser No es porque llega Alvarado Por Cruz O por Chamorro Es que el que estaría Por Cruz Y Chamorro Es Briseño Y Alvarado llega A ser el segundo Pero interesante Esto que usted dice O sea Para que Patrick Sequeira Pierda la titular Que tiene que fallar Dos autogoles Y que se le vayan No, no Yo no le veo No veo por dónde No saque por dónde Ese Ese es el portero Ese es Si ese va a ser El titular Entonces no llame Alvarado En piedra Para eliminatoria Para Liga de Naciones Y para todo lo que Venga en selección Ese es nuestro nuevo Portero titular Se llama Patrick Sequeira Entonces no llame Alvarado No lo llame Nada más Me dio un flashback ¿Se acuerdan una vez A Carlos Serrano Diciendo que el portero De la selección Era Alexandre Lescano Que era una convocatoria Rulfo Es que no distorsione No distorsione Lo mejor que podían llamar No distorsione Ahora Tira Donis Tira Sabe cuando Cuando lo propuse Para una convocatoria Partido amistoso Que seguramente usted No tiene ni idea Cuando se jugó Contra El Salvador Hace algunos años Hace algunos años Una convocatoria Que era con futbolistas De campeonato nacional Nada más por Ayudarle Y que no distorsione Para ayudarle Si lo otro es Lo de Pineda Es por la edad Pero por supuesto Que por rendimiento Tengo hace rato En la solicitud De Moreira Y usted lo sabe Más que nadie Harvick Si, si Pero digamos Yo digo Si Alvarado No hubiera En la selección Que va a estar Y si lo dije Tráigame la grabación Es que yo no dije El nombre de Pineda Vaya a la grabación Usted lo dijo No yo dije Cuando 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 Tenía a la edad Y que tenía Nada más Nada más Yo dije Si estaban Con la misma tónica Entonces Pineda Puede ir Porque Si el titular No va a jugar Es Patrick Pero si Esteban Alvarado Esteban no va a ir A ver jugar a Patrick Va a ir a competir Por el puesto Entonces Para qué Se van a distorsionar Pero para Carleto No hay competencia En el puesto Ya él dice En piedra Patrick Si en piedra No no hay nada En piedra No no Está más que claro Si hay competencia Solo para gente Que vaya a ir Está más que claro Ahí lo que va a haber Es un segundo Y un tercer portero Pero el primero Ya tiene nombres Y apellidos Es Patrick Y además Está respondiendo Los partidos Que ha tenido Entonces No llame a Alvarado Para qué va a hacer Usted un contraste O sea que Alvarado va a ir contento A la sele Para jugar a Patrick Y lo que digo es Que si Alvarado llega No llegaría como tercero Llegaría como segundo Y el tercero Será Briseño Otra vez Qué complicado Y digo Alvarado Porque a Moreira Que a Moreira Vuelva a selección Y no ha pasado Y ha pasado Y no vuelve Véngase para acá Les digo Esos son los puestos En los que hay Más o menos discusión Portería Lateral izquierdo Lateral derecho No si lateral derecho También Porque la seleccionó Taylor Está Haxel Y quién Quién Por la derecha Un lateral derecho Yo ya lo dije también Reggie Rivera El mío es Reggie también Pero no creo que Vivas Lo haga A veces como tirar Un lateral derecho Que esté destacando De equipos tradicionales Martínez La fácil Carlos Martínez La fácil sería Pablo Arboin Eso sería la fácil Porque va a ser Suplente de Axel Para mí ¿Arboin es titulares En esa prisa? Sí, pero para mí Sería la fácil No, la fácil Sería entonces Kliber No, no Porque se va a traer No, para mí es Arboin Porque ya lo conocen Porque últimamente La convocatoria Porque ya lo conozco Sé lo que puede dar Y el titular va a ser Axel Entonces llevo Arboin O se queda con Farron Como lateral Por la derecha No, no, no Farron es central Y lo hace muy bien ahí No inventemos Yo quiero ver Esa convocatoria Se las trae No, no tiene la velocidad Farron es un gran central En la conversación Que tuvo con nosotros Hace algunos días Que iba a valorar A quienes estuvieran jugando Y quienes no Y el que no juega Es un bonito discurso Se iba a caer Bonito discurso No, por eso Yo quiero ver No pasó más de eso Quiero ver si lo lleva A la realidad A la Matarrita No se escucha eso Si lo lleva a la realidad Es que no va a estar Por ejemplo Alejandro Brand Pero a Matarrita Lo va a volver a llamar No No, no, no ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya lo llamó, no No, no Porque ahora no puede jugar Está lesionado Está lesionado por el Lampicitis No, no ¿Quién dice que Que no lo puede volver a llamar ahora? Ya está entrenando Ya está entrenando No, no, no No, no Entonces si hay que hacer un burumbum Si hace eso Sí, sí Esos son los puestos De hecho Me parece que nada más Antes de ir a la pausa En la convocatoria Hay un jugador Que destaca Por su buen momento Y es Alonso Martínez Ese es el que vamos a llamar Que está en La curva de rendimiento Más alta De todos los convocables Y ese cuentito Que no puede jugar Con Manfeo Y jugarles Si pueden jugar juntos Lo pone falso nueve Y listo Me encantaría ver Los dos delanteros Contra Surinam Dos delanteros Manfred y Alonso No dejarlos sueltos Dos delanteros Pero sí creo que es el Que está en mejor rendimiento A hoy De los ticos En el extranjero Y acá Creo que Alonso Martínez Es el más destacado Ayer lo revisábamos También Un tema En En la MLS Quedará Antico Sin participación A partir del próximo Veinte de octubre Julio Cascante Y el otro Es Ariel Lassiter Que ese es el lateral izquierdo Titular de la selección Sí, sí Una pausa Y ya venimos Esto es Ciento veinte minutos Las diez con cincuenta y cinco En la mañana Viernes cuatro de octubre Viernes cuatro de octubre Gracias por estar con nosotros Saludo para Melvin Briceño Dice Yael López En ADG Ese seguro es de los que pide A Yael Julián Marín Sáqueme una duda Serrano Le va a la liga o a Zapriza Pregunta a Julián Marín A Zapriza Este nombre que le voy a tirar Convocatoria de la sele Jefferson Brenes Tiene que estar Si esos partidos fueran Tampoco es tanto desplome Y aquí estoy viendo El líder de asistencia del torneo Se llama José Andrés Rodríguez Chiroldes Ustedes lo han visto Destacar en el torneo ¿Qué? ¿Le alcanza o no? Nunca estaba en la selección Es que lo poco probable Julio Barrantes Yo veo más a Chiroldes que a Sebastián Yo veo más a Chiroldes que a Abraham Él conoce más a Sebastián que a Chiroldes Y se va a ir a la fase Eso lo dije Sí, el primero que llegó a Sebastián Acuña A la selección fue de vivas Partidos contra Arabia Y Emiratos En Europa Pero Chiroldes está haciendo Un gran torneo Para mí debería estar Harry Sanabria Vive Julio Barrantes Un saludo para DJ Jorge Costa Rica También Saludos desde California Dice Porque ayer fue mi cumpleaños Rafael Alvarado Un saludo para usted No aviso de live Esta vez Dice Antony Castro No Esta vez no Porque que estén En toda siempre Víctor Ramírez Buen día Me saluda Para Harry Un saludo de una admiradora Harry Una admiradora secreta Harry Saludos Eso es un invento De señor Mora No, no, no Jaime Rodríguez dice Desde San Ramón Los veo todos los días Soy jubilado Y ya Todos los días Ya que estoy jubilado Y María Le hace falta dos añitos Saludos Al señor Serrano Dice Jaime Rodríguez Saludos Un abrazo Pablo Y me permite nada más Con la información De los jugadores Que se pierden Por sanción Esta jornada Del campeonato Dariel Morejón Un partido Se pierde el juego De esta noche De Santana Gabriel Fernando Leyva Rojas Dos partidos De suspensión Así que se pierde Hoy el próximo Gabriel Arriba Turri Davis Paniagua Araya Se pierde Con el Santos De Guapiles El juego Contra la liga En Guanacasteca Alfonso Sergio Rodríguez Alfonso Rodríguez Un partido De suspensión Kendall Waston Se pierde La jornada De este fin de semana Hetzel Montes Se pierde La jornada De este fin de semana Y Jefferson Rivera Se pierde En la jornada De este fin de semana También Por acumulación De cinco tarjetas Amarillas Todos ellos Así que estarán Fuera De convocatoria Alberto Miranda Un saludo para usted Dice que le vuelve a querer A la liga Hasta que tenga la 31 La cuenta La cuenta Mister Tico CR Me mandó Una pregunta Que por qué Carlitos Está trabajando En su lado Y me mandó La foto Pero no sabía Yo me acabo De enterar También Ahí Echale Estás bailando Ahora Estoy bailando Roger Carrillo Dice Saludos desde San Francisco Sequeira Número uno En la cele Bien la liga Y heredio Ojalá haya final Tica Soy morado Vamos por ese penta Dice Roger Carrillo Un abrazo Para usted Leo Dice Saludos a Serrano Desde Kinder Osito Panda En San Ramón No, no Pero ese no es ¿Hay un Kinder? Osito Panda Dice No, no Ese no es el mío Ese no es el mío ¿Cuál es el tuyo? Ah ¿Es el tuyo? Kinder Osito Panda Kinder Los Ángeles No, el mío es Bolsito Cherry Tomatito Cherry Buen día Mire, ustedes tienen Aguiman como un ultra Entrenador Pero muy timorato Saludos Mario Dice Doni Usted no puede comparar A una liga de Carbí Diego Rudeco Una de Guima Son demasiados campeonatos De diferencia Dice Doni Ok Y esperemos este año Si demos la vuelta Dice Naldo Ahí estoy tratando De leer la mayor cantidad De mensajes Que han llegado este día Lucía Ramírez Dice Excelente programa Muy acertado Los comentarios de hoy Me encanta escucharlos Y como siempre Que guapo está usted Dice Lucía DJ Jorge Saludos Naldo Díaz Y Antonio Mancía Saludos como cinco veces A DJ Jorge Antonio Mancía También sirva Saludos a la doctora León Encontramos un evento Para el fin de Oigan Nada más Porque voy a bajar un toque Porque Turrialba Ya ha ganado los últimos partidos Consecutivos Le ganó a Escorpiones Le ganó a Antioquia Estamos ahí ya recuperando Y vendrá partido mañana A las siete de la noche Contra Cariari De Pocosí En el estadio En el estadio Rafael Ángel Camacho Entre rojitos El que sapeó a Guadalupe Le quitó el invicto Sí, sí Cariari Cariari Pero Turrialba Ojo Le ganó a Escorpiones Y a Antioquia Vea este Denis Acuña dice Que Brian segura El portero de Pérez Que por qué no lo decimos Para Homenaje a don Luis Aguilar Con 61 goles En la primera división ¿Usted lo vio jugar A Luis Aguilar No, yo estaba muy chamaco Estaba muy chamaco Pero sí Feliz fin de semana Que la pasen bien A disfrutar A pasarla bonito A cuidarse Y a disfrutar Este fin de semana Nos vemos Gracias Chao